He vuelto Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, he dicho he vuelto porque llevo unos días sin subir vídeos a este canal y bueno, si os habéis pasado por el canal principal os voy a dejar aquí el último, bueno, de los últimos vídeos que hice donde contaba ciertas novedades, pero quiero ampliar la temática del canal que en realidad siempre ha sido amplia de este canal, quiero decir, de la subred pero mi tendencia natural me lleva a hablar exclusivamente de tecnología y no es así aún así hablaré de tecnología, pero mucha variedad os voy a traer al canal opiniones totalmente irrelevantes que seguirán siendo opiniones de informático pero no serán de temas de tecnología, ¿por qué? porque estoy muy loco, ¿sabes? y me estoy quedando sin aire porque quiero decirlo todo Atrote Galope, me he hecho un café con leche que tiene islas, ¿sabes? mira, ahí tienen las islitas, que es la nata, que se monta ahí, que sé si se monta o se hace ¿De dónde sale la nata? o de la leche, ¿de dónde va a salir? La leche entera, la desnatada no tiene, por eso se llama desnatada fíjate cuánta lógica hay en este vídeo ya, de primeras, ¿eh? vamos a darle un sorbito aquí a este café, a ver qué tal sabéis a ver gente, hoy he descubierto un par de cosas bueno, una de ellas en realidad sí que la sabía, pero jamás había llegado a instalarla y es un programa que se llama Vivaldi, un navegador web nuevo que posiblemente, a lo mejor mañana hago vídeo si no, próximamente hago un vídeo y os enseño características porque he descubierto una que me he quedado con el culo torcido eso de tener dos pestañas abiertas, la misma pantalla y sé multiproceso, multitarea y a la vez, mira, no sabes por dónde vas a mirar me ha puesto todo loco se me tuerce el culo ahora en ambas direcciones y por otro lado, estaba navegando por internet cuando de repente... ¡Loticia salvaje aparece! además, fresca, fresquísima, ha dado que hablar llevo aquí yo solo con un monólogo interior así, digo, fíjate todo lo que tengo que hablar así que voy a grabar vídeo, encendió la cámara y ahora mismo a ver, dice el titular así reza de la siguiente manera Mediaset y A3media le declaran la guerra a Netflix, HBO y Amazon ay, de verdad, esto es vuelta a la burra al trigo para aquellos que no seáis del reino de España tengo que deciros que Mediaset y A3media son televisiones privadas que tienen un montón de canales en la TDT ahora que desde que se han abierto un montón de canales de TDT bueno, de todo y de nada a la vez por ejemplo, Mediaset tiene canales el canal que más se conoce es Telecinco y luego Cuatro ¿cuál más tiene? ahora el BIMAT este y un montón más bueno, tú pones la TDT aquí en el reino de España y la mitad de los canales son suyos y con A3media, tres cuartas partes de lo mismo tienen Antena 3, La Sexta Neo y ya no me acuerdo de más porque la tele yo apenas la veo veo ciertas cosas puntuales que luego trataré ese tema entonces ahora estas televisiones privadas se han cabreado se han puesto, bueno parece que le han tirado los pelos del culo como se suele decir que Netflix ha crecido mucho en el reino de España con todos los problemas que les ha puesto Movistar a Netflix y fíjate, ahí se han mantenido HBO, que son los que hacen los de Juego de Trono y Amazon yo no sabía ni que tenía también contenidos en internet tipo vídeo me entera por esta noticia luego le he hecho un vistazo como estos servicios han crecido mucho estas televisiones privadas pues se han cabreado entonces están pidiendo que se equiparen aquí en el reino de España las mismas condiciones que tienen ellas porque si no esto va a ser un despiporre un viva la pepa me quedo con la primera frase de la noticia que os voy a dejar el enlace en la caja de descripción las televisiones privadas en abierto se sienten discriminadas ante otras plataformas de distribución de contenidos televisivos como las nuevas plataformas Netflix, HBO y Amazon y yo ya con este párrafo empiezo a sacar conclusiones vamos a ver por un lado tenemos la televisión y por otro lado tenemos internet estas televisiones privadas tienen sus propios canales reservados que estarán pagando religiosamente por ellos yo no digo lo contrario y se están financiando con publicidad y tú enchufas la televisión sincronizas todos los canales sintonizas que no sincronizas sincronizas es lo del móvil sintonizas los canales que yo como informático lo he tenido en la carrera una asignatura de sintonizarte de test por eso me lo piden y salen todos los canales suyos pero no sale un canal de Netflix de HBO o de Amazon por lo menos yo no lo he visto casi todos los súbditos del reino de España tienen televisión en sus casas y se mueve muchísima audiencia gracias a la televisión por otro lado está internet no todo el mundo tiene internet en casa y otros lo tenemos y la calidad es paupérrima también os lo digo pero aquellas personas a las que yo envidio que tienen fibra óptica incluso simétrica ¿quién pillara eso algún día? en un pueblo pueden ver otro tipo de vídeos en los servicios estos de Netflix diferentes series en HBO también a Amazon y no sé si otras plataformas también bueno no sería de vídeo pero pongamos Spotify que no sé si también ha empezado a incorporar características de vídeo ¿puede ser? o algo de eso tengo ya tronado como buen brontofóbico lo que quiero decir con todo esto es que están jugando en ligas totalmente diferentes que unos por defecto solamente por existir la televisión ya tienen su audiencia y otros a ver se están moviendo en internet y en internet o triunfas o no triunfas estar en internet no te asegura el éxito ¿qué ha pasado? que Netflix, HBO y Amazon si lo han tenido ¿vale? pues que si hubieran sido otras compañías A3 Media y esta gente hubiera ido en contra de esas otras compañías llámalas Pepito llámalos Paquito entonces yo me pregunto ¿por qué Mediaset y A3 Media no se crean sus propias plataformas para servir contenidos en internet? ciertos vídeos ciertas series etcétera por el momento creo que tienen todas las series en sus páginas web pero aquí viene el detalle muchas de esas series entre medias meten un montón de publicidad que tú dices pero no estoy disfrutando del vídeo lo que pasa y creo que esto es un factor que hay que tener en cuenta yo es que hay veces que me siento empiezo a pensar y digo ostras es que tú fíjate esto también puede deberse a eso hay varias generaciones ahora en el reino de España hay gente mayor que se ha criado con la televisión entonces lo único que ven es televisión por otro lado hay gente de mediana edad me incluyo entre ellos yo el primero que vemos tanto vídeos por internet como vídeos por televisión y en mi caso concreto suelo ver más vídeos en internet que por televisión y por otro lado están las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte quién cantaba eso eso cantaba Alejandro Sanz bueno pues vienen los alejandristas pisando fuerte viendo casi todo en internet pero cada vez con la popularidad de la red de redes se están viendo muchos más vídeos por internet sustituirá internet a la televisión convivirán qué pasará mi opinión totalmente irrelevante de ahí también un poco el tole tole de esta noticia y demás es que va a haber un periodo en el que van a convivir creo que durante varios años y luego ya se verá qué es lo que pasa pero es que se está moviendo muchísimo contenido últimamente audiovisual en internet entonces ya no sé qué decir porque si no ¿por qué cada vez que estamos viendo un programa en televisión ponen el hashtag arriba en la esquina superior izquierda de a lo mejor de una serie de un programa para que la gente comente por twitter pues esa misma adaptación que han tenido que han tenido vista los oídos los de a tres media media sepon y todas las televisiones poniendo el hashtag ¿por qué no se crean una plataforma de contenidos propias? un cliente de vídeo que pague la gente una suscripción o si lo quieren ver gratis le metan publicidad pero no es mejor quejarse primero porque somos españoles los españoles nos quejamos de todo también eso es por naturaleza y segundo porque hay perras de por medio y las perras son muy golosas entonces es mejor hacer quejarse y que hagan porque se dice en la noticia que van a ver si pueden pedir una ley para que a golpe de ley todo se equipare pero que ley ni que leche invierte en internet que es lo que tienes que hacer crea tu propio cliente crea tu propia plataforma de contenidos en internet decente que funcione no las páginas esas zarrapastrosas que tenéis ahí hechas que te meten publicidad cada dos por tres y encima los vídeos se ven tospiselados hombre ya luchas con las mismas armas no hagáis presión que parecéis un poquito lobby lobby lo va cada día te quiero más dice la noticia el auge de sus contenidos pone en jaque al duopolio de mediaset y a tres medias los contenidos de netflix hbo y amazon que piden que se les exija los mismos requisitos para operar el futuro y el presente ahora mismo es que cada uno vea lo que quiera ver al momento no venga me tengo que esperar a este programa que lo van a echar a esta hora y me tengo que esperar oh tu llega oye mira ahora que tengo un rato libre lo pongo y ya está ese es el futuro como no os adaptéis a eso a tres medias media seis bueno y todas las compañías de teléfono iba a decir de televisión presentes en el reino de España muy malos va a ir ahí está la clave en poder elegir el contenido que ver tú llegas ahora mismo a internet y quieres ver a lo mejor a un tío con gafas medio calvo de Extremadura que habla de todo un poco y no dice ni tampoco na que tiene dos canales así un poco disperso y lo quieres ver y lo ves y te suscribes mira muy fácil se llama la red y la subred de Mario suscríbete y lo ves cuando quiere la red de Mario y la subred de Mario no emite a una determinada hora y tienes que estar pendiente te lo digo yo que eso no funciona así creedme o quieres ver a cualquier otra persona o a una productora que cree sus propios vídeos en internet en cualquier momento eso es el futuro yo vengo del futuro y eso es verdad toma alejía así que nada gente esta es la movida yo creo que esta gente en vez de quejarse tanto más vale que compitieran con plataformas de calidad y entonces se vería si realmente bueno se vería que es lo que quiere la gente y cómo se movería el mercado y todas esas cosas no se dice que esto es la libre competencia de esa pues venga que compitan ahí Juego de Tronos va a ganar HBO entonces los otros van a morir pero es mucho más interesante quejarse dar pataletas y que a golpe de ley pues venga vamos a discriminar a estos que han venido nuevos y nosotros nos quedemos en el sitio en el que estamos ganando y fuzca ya os he comentado que tenéis abajo en la caja de descripción el enlace dejadme comentarios que opináis al respecto y si entendéis el tema pues dejadme también hay comentarios que la gente los lea y que sepa vuestro punto de vista totalmente irrelevante o relevante fíjate lo que estoy diciendo ya voy a ver si me termino el café con leche en la taza gris azulado y con mi camiseta venga lo confieso es azul que hoy dije en otro vídeo que era gris y os habéis vuelto algunos locos en los comentarios pero camiseta es de color azul yo la veo azul eres daltónico voy de daltónico que es diferente pero mira como en uno de los vídeos super diferencia bien los colores de los folios que tengo ahí atrás puesto hombre no me termino mi café con leche ya sin islas porque me las he tragado todas y me despido por hoy hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!